cómo presentar un pitch y lograr que compren tu idea es normal que las empresas inviten agencias de publicidad o agencias creativas para presentar sus ideas de campaña y hay una elegida que es la afortunada que trabajará con esta marca pueden ser marcas como mercedes-benz coca-cola incluso net en el vídeo que estás a punto de ver es una clase completa donde te explico cómo preparar un buen pitch cómo impactar esas marcas para que quieran trabajar contigo y cómo hacer una presentación tan buena para que te compren esa idea y te digan estoy contigo por cierto si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas desde ahorita empezamos la clase son tres puntos que vamos a ver al momento de entrar a un pitch la primera es son como tres pilares para que tampoco se vayan a abrumar de información y la primera es la preparación y para prepararnos bien valgo con el punto que tenías que ver la primera pregunta es qué problema vamos a resolver tenemos que identificar muy bien cuál es el problema que tiene el cliente y así como tenemos las demás preguntas del presupuesto de por qué nos buscan les tenemos que preguntar oye cuál es tu problema que necesitas lo más importante de un brief la pregunta más importante es esta cuál es el problema que tiene y aquí entramos ya como en el brief desglosado no a quien le hablo qué problema necesita resolver cómo lo solucionó y los beneficios o sea tenemos que adentrarnos muy bien no sólo en el problema sino en las soluciones que el cliente tiene en los beneficios de sus soluciones y a quién le vamos a hablar es importante también identificar hacia adentro con quién estamos negociando o con quién estamos hablando internamente no es lo mismo hablar con el dueño con el director con el brand manager con el director de marketing y tenemos que aprender a hablar en su lenguaje siguiente cosa tenemos que investigar al cliente historia de la marca campañas y proyectos pasados situación actual o sea dónde están parados ahorita acaban de acaban de pasar por una crisis están en un lanzamiento hicieron recorte por pandemia o sea saber la situación macroeconómica de los clientes es importante para saber cómo están dónde están parados qué problemas tienen si tuvieran una crisis de reputación por ejemplo uber tiene un gran problema ahorita si investigamos cuál es el problema de uber seguridad sobre todo con mujeres es un tema que no han podido resolver su centro de atención a clientes machete nadie te responde hay pocos conductores porque hay poca gente en las calles por la pandemia bajaron sus estándares de calidad muchísimos ya casi son taxis con una plataforma a lo mejor ellos no van y te van a decir eso en el pitch pero te dicen tenemos un problema entonces por qué no implementamos una campaña donde va a haber uber rosa van a ser conducidos por mujeres y cuando una mujer pide un uber va a venir otra mujer por ella bueno cómo sale no es el problema que te plantea el cliente pero investigando lo un poquito sale y la siguiente que tenemos que investigar es la competencia de tu cliente campañas pasadas de la competencia para no caer en una en un reciclado de ideas y los segundos son campañas actuales para no salir con algo igual y estructura fallamos muchísimo en estructura cómo estructuramos el pitch cuál es el problema consecuencias si no solucionas tu problema es decir a quien tiene un problema acá de un tema de salud leve no sea algo de la rodilla porque porque por qué ejercicio podemos ponerlo hipertensión no es mi expertise como doctor hoy pero no traes algo supongamos que te dije supongamos que tienes indigestión entonces lo primero que identificamos es cuál es el problema que vamos a resolver y decir oye si tú no tienes esto puta te vamos a tener que cortar tu intestino tenemos que profundizar el dolor o sea tenemos que hacer que se vean en un escenario donde no donde no atacan su problema después la visión positiva con nosotros oye pero no te preocupes fíjate que yo tengo esta agüita y si tú te la tomas en un mes se te quitó todo y vas a estar feliz con tu familia no sé los o sea yo te tengo que pintar un panorama muy positivo y ahí te planteo la solución una vez que te digo esta es la solución cuáles son los beneficios asociados a la solución o sea no sólo te voy a ayudar a tu indigestión o tus problemas estomacales y te empiezo a hablar de tu calidad de vida de a lo mejor me puse un problema un problema muy 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 médico pero aumenta tu esperanza de vida o sea hablar de los beneficios que esto trae no después cómo funciona y que aquí como agencia si nosotros ponemos es a ver qué es lo que vamos a hacer parte del proceso cómo operamos cómo funciona esta campaña y ahí si podemos meter toda la parte técnica pues la estrategia vacías y así vamos a hacer que los usuarios pues cuando escaneen el vaso de starbucks te va a llevar aquí y aquí todas a toda la parte técnica de cómo funciona la campaña bien estructurada finalizamos con un resumen recapitulando todo en bullets o sea tratando de ser concisos y después un llamado a la acción o que en este caso pues puede ser una pregunta o un cierre poderoso en conclusión si nosotros no preparamos un pitch de manera estructurada estamos jodidos porque los perdemos al momento de presentar es importantísimo que nosotros llevemos una secuencia ojo no forzosamente tienen que usar esta esta es la que nosotros usamos pero si tienen que tener una estructura que lleve una secuencia por lo menos problema potencializar el dolor dar una solución y explicarles cómo lo vamos a hacer que pueden ser con números pueden ser con argumentos y al final tu conclusión o un resumen nunca se les olvide poner el resumen para volver a recapitular los puntos más importantes de su pitch ya tú eres un campeón si esto lo logras hacer en cinco diapositivas y tres minutos o sea la idea no es aburrir porque pues las personas tienen poco tiempo de hecho yo siento que ya los estoy mareando yo debería de ser más rápido pero esto no se puede hacer así nada más se puede hacer si número uno tenemos una buena estructura esa es la importancia de estructurar bien segundo punto impacto cómo vamos a impactar cómo vamos a sorprender y lo primero que tenemos que hacer para impactar y yo les pregunto acá qué sería cómo impactas cuando estás compitiendo con otras dos agencias o tres o cuatro agencias cómo impactamos pueden pueden dar sus ayudas puede ser una propuesta gráfica ok personalizarla todo eso que están diciendo por ejemplo la personalización mostrar una probadita que por eso es el pitch en realidad eso es supongamos que vamos a competir en un pitch nosotros tres y todos llevamos gráficos bien chingones todos llevamos una probadita lo que podemos hacer y todos se la personalizamos al cliente entonces cómo lo vamos a impactar cómo vamos a lograr decir no mames se acuerdan de los güeyes el güey este que traía este le playera gris y eso es lo que yo le llamo pensamiento en reversa que es importantísimo si queremos impactar con una idea fuera de serie o fuera de la caja pero debe de haber un proceso entonces yo me puse a investigar y no encontré un proceso para pensar fuera de la caja entonces dije tengo que pensar yo en un proceso lo primero es pensar en obvio para no hacer eso e ir en sentido contrario pero se llama pensamiento en reversa lo segundo con lo que nos topamos es y se imagino que no tengo un límite de dinero porque muchas veces en el proceso creativo nos frenamos por dinero cuando vayan a un pitch vayan a poner la idea y toda la carne al asador o sea no se vayan a limitar no esto no lo va a poder pagar porque estamos poniendo una idea antes del costo porque tenemos que impactar más cuando estamos en el proceso de ver qué vamos a presentar y después vemos bueno en la parte de la metodología es pensar como si la persona que queremos nosotros depende de que hagamos este vídeo o no se nos ocurren ideas de ejecución para ver cómo si lo podemos hacer aunque la idea cueste muchísimo dinero y obviamente tenemos que tener pues una idea suicida para poderlo hacer y presentarlo pues mucho valor no y aquí van las características de una persona que es capaz de presentar una idea disruptiva cuántas veces no han tenido una idea y no se hace yo muchísimas pero siempre tengo que estar atrás para que sea y eso es como nuestros propios negocios ahora desde el pitch nosotros tenemos que darle la seguridad de sus clientes de que nosotros si podemos ejecutar esa idea capacidad de ejecución si nosotros presentamos una idea nada más publicitaria o una campaña harcel pues no nos vamos a diferenciar por eso cuando vamos a presentar en lo que nos tenemos que centrar es en llevar una idea no tanto una campaña a mí me gusta mucho una campaña que hicimos para tereca sola no sé si alguien ha probado tereca sola o conoce tereca sola bueno cuando vayan a mérida es como un souvenir famosa literal en méxico para la gente que vaya en el aeropuerto se la lleva como crispy cream antes íbamos eeuu entonces durante 30 años estos güeyes han puesto fotos de los productos en las espectaculares y llega la dueña me dice quiero que nos hagan una campaña yo le dije si me vas a hacer que yo ponga tus roscas y tus panes en los espectaculares yo estoy fuera y qué quieres poner no pues yo quiero hacer una idea mejor prueba 14 de febrero qué pasa si decimos que cupido se quedó sin chamba por culpa de tinder cupido se quedó sin chamba es una y no estoy hablando de roscas cupido se quedó sin chamba y hacemos una foto de cupido en la suprema corte de justicia donde están en la demanda laboral y anunciamos en los medios de comunicación reales que cupido demandó a tinder y se quedó sin chamba y salió unos salió en los medios cupido demanda tinder y se quedó sin chamba y de repente aparece la heroica marca tereca sola y se contratamos a cupido para que no se quede sin chamba y montamos una campaña donde salió espectaculares y creamos un personaje cupido que tiene alas este habla habla en el espectacular salía cupido con la playera morada de tereca sola contratamos a cupido repartidores con sus alas de cupido entonces toda la campaña giró en torno a esa idea nunca pusimos una rosca eso es a lo que me refiero con tratar de salir algo del obvio a lo mejor mi competencia llevo fotos de productos muy bonitas gráficos muy chingones pero no llevo una idea y el último punto se los visuales que también son importantes la parte visual es importantísima al momento de presentar cuando hay estructura la tenemos que acompañar muy bien gráficamente normalmente cuando estamos arrancando porque a mí también me pasó no tenemos un ojo fino para decir este es un buen arte o no entonces que tenemos que hacer buscar a un director de arte y alguien que tenga el ojo más desarrollado en temas gráficos no nos podemos olvidar de la parte corporal el 35 por ciento de la importancia es la parte corporal y después las palabras que pasa que muchas veces no le damos atención al lenguaje corporal la imagen pues como vemos es algo muy importante y nos centramos mucho en qué vamos a decir y cuando vamos llegando a la presentación nos ponemos nerviosos para saber qué palabras utilizamos hay cosas que muchas veces cuidamos y aquí es donde conectamos a la magia tercer punto la magia de presentar qué pasa que podemos ser muy buenos haciendo una presentación súper estructurada le podemos meter un gráfico increíble si tenemos el problema tenemos la solución y tenemos una idea fuera de serie qué pasa si no sabemos presentar la idea y eso es algo bien frecuente y lo primero es practicarla y dominar la error que cometí muchísimo tiempo no practicar la presentación antes de ir a presentarla por exceso de confianza o simplemente por ignorancia ahora mi equipo cuando va a presentar lo primero que le pido es practiquen entre ustedes primero la práctica solo domina domina la presentación sin sin tenerla y después la presentas con un equipo dos personas o una persona preséntala para recibir retroalimentación y sobre todo porque estás calentando estás bien sincronizado con los sliders para que no te atores si después no tienes a alguien pues puedes practicar enfrente a un espejo literal preguntas y ser curiosos normalmente la gente no pregunta yo iba a pitch donde está tres agencias globales y nosotros como agencia independiente mexicana y saben que me llamó la atención que en la mesa habían sentadas alrededor de nueve personas nos presentó mercedes benz termina termina de exponer y saben quién pregunta o sea gente de alto nivel con mucha trayectoria en agencias nadie preguntaba nada y esos fueron de mis primeros pitch de ese tamaño y dice porque estos güeyes no preguntan y que a mí me vale madre yo voy a preguntar yo agarré le dije oye cuál es tu presupuesto y qué es esto y cuando y dónde lo vas a lanzar es en todo el país o en ciertas partes es digital es offline temas importantes también que a veces dejamos pasar por desapercibidos y insisto son en los detalles del diablo y voy a presentar y tratar de tener una postura recta rígida las historias son súper importantes lo que yo siempre hago es tratar de seleccionar una historia tengo mi repertorio de historias tengan ustedes su repertorio de historias pero cuando van con un cliente en particular traten de seleccionar una historia que puedan compartir ahí es una mejor forma de poder transmitir una idea entonces tengan una historia y esa no tiene que estar dentro de la presentación eso es algo que ustedes deben de contar como un acompañamiento de y ser amigo o sea cuando vamos a tratar a una persona yo te trato a ti como mi amigo no como mi cliente con que tú tengas en la mente eso como la intención de yo voy a hablar con una persona con la intención de que sea mi amigo no desde que sea mi cliente de partiendo de ahí el trato ya es muy diferente primero me vendo yo sin venderme busco la forma de empatizar con la persona después vendo la empresa y después vendo el proyecto y evitar errores o sea es parte de la preparación qué errores podemos evitar al momento de hacer un pitch aquí les va una lista sobre todo en zoom ahorita la gran mayoría de los pichos en zoom les va a tocar o como presentaciones con clientes les ha tocado mucho son errores en zoom no tener una buena iluminación las sombras en las caras son súper incómodas ya me puede ir a temas muy específicos por ejemplo de cuando yo te hago sentir incómodo de gente te despierto algo en el cerebro de manera inconsciente que es el sistema límbico cuando nosotros tenemos sombra en la cara y no hay una buena iluminación estamos generando esa sensación en una en una menor medida en la persona que esté enfrente cuando nuestra cabeza está cortada los hacemos pensar güey la cabeza te genera un toc son pequeñas tonterías que las podemos corregir con una buena preparación y decirles a nuestros equipos o si nosotros presentamos güey debes de tener un margen así arriba de la cabeza tener margen a los lados a veces pues nosotros creemos que poniendo pendejadas en la parte de atrás vamos a llamar más la atención al contrario teniendo un espacio bien decente que no haya ruido evitar todo tipo de distracción que pueda tener y de estas cosas y de cualquier cosa que pueda generar y alterar el sistema límbico mostrar las manos es súper importante por ejemplo cuando estamos en zoom cuando tenemos cortados los brazos puede llegar a ser incómodo para la otra persona aunque no somos conscientes pero si yo te muestro las manos en la pantalla entonces ahí te muestro transparencia no vayan a fallar qué pasa que cuando nosotros vamos y presentamos hay no jalo la presentación no manches no tengo el internet sobre todo cuando presentamos presencial si en algún momento tienen que ir a un pitch presencial esos detalles son súper importantes o sea los micro detalles para ir súper preparados con la parte técnica porque me ha tocado y me pasó las primeras veces no sé si les pasó a ustedes que entran y están los dos personas que van a escuchar y bueno abre la presencia y ahí no puedo conectar tienes un hdmi y en ese valió madre por estar pensando en esos problemas técnicos nos desconcentramos de lo importante que es presentar bueno esto es cuando es de manera presencial ve con los números muy bien estudiados para que los domines están en la presentación pero debes de saber responder si te preguntan entonces tenemos que ir con los números muy preparados algo que creo que es súper importante es no posicionarnos como el salvador no simplemente en actitud se dice no no somos ninguno salvadores somos un guía que te va a ayudar y que traemos una solución para ti somos un doctor somos un enfermero pero no posicionarnos como un salvador listo ahora te invito a que veas este vídeo porque estoy seguro que te va a servir no olvides suscribirte a este canal porque voy a estar compartiendo contenido súper potente totalmente gratis además si tienes alguna duda querido colega para esta ministra me escriben y con gusto te respondo nos vemos en la próxima